pablo mesías nos envía el siguiente caso nos comenta que a la niña pequeña de uno de sus amigos la acosa una aterradora entidad un día mientras la grababan algo parece jalarla y está con miedo se queda mirando un pequeño corralito vamos a ver vamos mona ven 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 unos ojitos unos ojitos unos ojitos unos ojitos unos ojitos unos ojitos Música Lo más aterrador es que le tomaron una foto a ese corralito que la pequeña miraba con miedo y lo que sale en esa imagen es al parecer lo que acosa a la pequeña que es simplemente aterrador. Este es el documento. Gracias por ver el video.